Lamentablemente este 2020 no ha sido el mejor año para la conductora y periodista Ana María Alvarado. Este fin de semana ella acaba de tener la pérdida de su mamá. Maxine Woodside, la titular del programa Todo para la Mujer, dio a conocer esta triste noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. La llamada reina de la radio a través de su cuenta escribió lo siguiente Ana María Alvarado es conocida por no compartir tantos detalles acerca de su vida privada, pero en una entrevista ella comentó que su mamá fue maestra y que a ella y a sus hermanos los llevó a clases de costura, de cocina, idiomas y hasta música. Hace tan solo un mes Ana María Alvarado nos daba la triste noticia de que ella había resultado positiva en la prueba del malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. Esta situación la llevó al hospital, aunque afortunadamente salió bien librada. Como miles y miles de personas que han padecido este malestar, Ana María Alvarado tuvo una que otra complicación. Ella empezó con debilitamiento, malestar de cabeza y pecho, por lo que tuvo que ser hospitalizada por 13 días, debido a que tenía muy baja oxigenación. Cuando regresó al programa Sale el Sol, ella platicó que no se podía ni parar ni mover. 13 días en los cuales ella estuvo completamente acostada, sin poder ir al baño. La llegada al programa fue sumamente emotiva, ya que todos sus compañeros del foro aplaudieron este gran regreso. La periodista de espectáculos explicó que extrañó demasiado a sus compañeros y ya se sentía ansiosa por regresar a trabajar, ya que el nerviosismo de estar completamente aislada lo hacía pensar que este padecimiento podía complicarse más. De acuerdo con su relato, al inicio que se hizo la prueba, ella había dado negativo, pero los malestares aún los tenía, por lo que quiso hacerse una nueva prueba que dio positivo. Por si fuera poco, en agosto de este mismo año, los médicos le encontraron a la conductora un tumor cerebral. Afortunadamente, ella no tenía que someterse a ninguna intervención. De hecho, la presentadora de noticias detalló que un par de días antes tuvo un episodio de epilepsia leve. La también periodista quiso agradecerle los mensajes en ese momento a todos sus seguidores, ya que la llenaron de muchísimo cariño y apoyo. Ahora, lamentablemente, Ana María Alvarado acaba de perder a su mamá. A través de redes sociales el programa de primera mano, en el cual ella colabora, también lamentaron la pérdida de la madre de la periodista, quien compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía, en la cual sale su bella madre, además del mensaje que Dios te tenga en su gloria. Alvarado también compartió en la sección de historias una fotografía, en la cual ella se ve que sostiene una imagen de sus padres, con el mensaje, ya por fin están juntos. Tan solo en octubre del 2017 la conductora nos informaba que lamentablemente su papá se había ido de este mundo. Por su parte, su hijo Alejandro también publicó una fotografía en su cuenta de Instagram. De fondo se puede ver como un cementerio, lo que nos hace pensar que la ceremonia de despedida de la madre de Ana María Alvarado ya se llevó a cabo. Alejandro únicamente escribió en esta historia y sigues 2020, sabiendo que este ha sido un año sumamente difícil para su familia. Diferentes celebridades, al igual que medios de comunicación, han expresado sus condolencias a la también periodista. Y es por eso que aquí, en el Moro de la Fama, vamos a escribir aquí abajito en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de la mamá de Ana María Alvarado. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un muy bonito día, nos vemos muy pronto. Bye.